Bienvenidos al curso bíblico Servidores con Propósito. En esta ocasión vamos a ver el tema Liderazgo y Servicio. Y les invito a leer la Palabra de Dios en el Libro de Ecclesiastes capítulo 9, verso 13 al 16. Dice de la siguiente manera, También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluarte, y se haya en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Podemos decir que el liderazgo es la capacidad de servir, alentar y dirigir a los demás hacia metas específicas. Existe una gran diferencia entre el liderazgo en el ámbito secular y el liderazgo tal cual como lo planteó el Señor Jesucristo. Para muchos la palabra liderazgo es sinónimo de poder, autoridad, honor, prestigio. Esto no es el liderazgo cristiano, pues en Lucas 22, verso 25 al 27, es el Señor dijo, Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los primeros creyentes siguieron el ejemplo y las instrucciones del Señor en este asunto tan importante, y dieron el servicio como la vocación más alta. También vemos en Primera de Crónicas el ejemplo de algunos israelitas con la capacidad de dirigir al pueblo de Dios, como lo dice en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, leemos, De los hijos de Isaacar doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Para un liderazgo efectivo necesitamos un conocimiento básico de las relaciones humanas, y entendimiento en la aplicación de ese conocimiento. Como lo dice el salmista en el capítulo 78, versículo 72, refiriéndose al Dios creador, él dice, Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, ¿qué es liderazgo? Primero, liderazgo es influencia. Una sola y simple palabra que coloca el liderazgo al alcance de todos. No es cuestión de títulos o posiciones. Tiene que ver con una vida influenciando a otra. Los sociólogos dicen que, aún el individuo más introvertido, puede llegar a influenciar a 10,000 personas durante toda su vida. En segundo lugar, el liderazgo es visión. ¿Qué tiempo vivo? ¿Y qué tiempo vive mi generación? El liderazgo efectivo no sólo se queda en sueños o ilusiones, sino que sabrá qué pasos tomar para realizar la visión. Lo que usted ve, es lo que usted logra. Tiene que mirar bien qué es lo que está viendo, qué oportunidades son las que usted está observando en este tiempo. En tercer lugar, el liderazgo es dirigir. Dirigir es ir delante. Dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan capítulo 10, verso 27. Implica que el líder tiene previsión y sentido de dirección. La palabra previsión es una palabra compuesta que es una visión anticipada. O sea, anticipa lo que va a ocurrir y por eso él da los pasos. Todos nosotros dirigimos en algunas cosas, mientras que en otras nos dirigen. En cuarto lugar, el liderazgo es servicio. En casi todo ámbito, esta palabra servicio está desplazada. La gran diferencia con el liderazgo secular y el liderazgo cristiano, es que el liderazgo cristiano piensa o debe pensar en servir. Y en quinto lugar, el liderazgo es capacitar. Liderazgo no es empuñar la autoridad, es potencializar a la gente. Liderazgo no es un viaje de poder y placer. Es saber dirigir y saber desarrollar a las personas. Como lo dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto es lo que debes encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué se necesitan de líderes en ese tiempo? Un líder es aquella persona que va a la cabeza entre los de su clase, que reconoce sus habilidades e impulsa a sus compañeros para llegar a metas y objetivos específicos. Comúnmente se confunde el término porque la gente cree que, al contar con un rango elevado, esto los convierte en un líder que sabe el rumbo que debe llevar. Pero el capitán no es el que maneja un barco, sino aquel que enfrenta las tormentas y lleva su navío a tierra firme. Por lo anterior, una característica para identificar si se tiene liderazgo es cuando puedes encontrar un proceso para influir en otras personas y apoyarlas, para que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. Un día reinaremos al lado del Señor. Los líderes que hagan bien su trabajo en este tiempo, el Señor ha prometido darles autoridad para gobernar con Él cuando Él venga a establecer su reino en la tierra. Se lo prometió a los doce y dejó una promesa abierta para todos los que le sean fieles y demuestren un buen liderazgo en este tiempo. Mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 22, verso 28 al 30. Él les dijo, Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel. Y en Apocalipsis vemos esa promesa abierta para todos. Capítulo 3, verso 21, dice, Al que venciere, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis 24 habla de lo que va a ocurrir. Y dice allí, Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Quien le sirva al Señor en su iglesia, Él le ofrece una gran recompensa, lo cual sería un gran privilegio y un gran honor sentarse en un trono a reinar con Él. Yo quiero estar entre aquellos privilegiados. Yo quisiera estar allí. ¿Y usted? ¿No le gustaría también ser uno de aquellos? Jacobo y Juan, discípulos del Señor, le dijeron, Maestro, concédenos que cuando vengas en tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y quien que tuviera la oportunidad de pedirle al Señor, ese privilegio no se atrevería. Las personas hoy sienten una gran dicha al trabajar al lado de un mandatario o de una persona famosa. Escúcheme. Si usted tuviera la oportunidad de trabajar para el Señor, el Dios del universo, ¿usted lo haría? Sepa que el Señor lo anda buscando para que trabaje en su viña. Escuche esta lectura. En Mateo 20, capítulo 1, al versículo 10, dice, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que andaban en la plaza desocupados y les dijo, Y también vosotros a mi viña, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, esto es la última hora entre las cuatro y cinco de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué nos enseña todo esto? Esta parábola nos hace ver que el reino de los cielos es semejante. Quiere decir que Dios representa a este padre de familia, dueño de esa viña, que desde la mañana, o sea, desde las primeras horas de tu vida, quiere decir que desde que tú naciste hasta la edad que estás ahora, el señor te ha andado buscando para que le sirvas, para que le trabajes en su obra. Así como estos obreros estaban allí esperando, ¿quién los contratara? Y el señor los encontró y no importó si era la primera hora, no importó si era las nueve de la mañana, no importó si era la hora sexta, que era la hora del mediodía, no importó que era la hora novena, si era las tres de la tarde, y no importó que fuera la última hora, que era entre las cuatro y cinco de la tarde. A todos los dijo, vengan y trabajen, y les pagaré lo que sea justo. A todos, al llegar la noche, los llamó y les dio cada uno, a cada uno, un salario completo. Si tú has sido llamado en este tiempo, no importa cuánto lleven ya diez años, o veinte años, o más años, o tal vez toda su vida desde que nacieron, están en la iglesia. No importa si tú has llegado en los últimos días de tu vida, a ti también el señor te anda buscando, y a ti también el señor te invita para que le sirvas en su obra. Disponte, acepta, y dile, señor, yo quiero ser ese líder, yo quiero ser ese instrumento, ese servidor con propósito, que pueda honrarte para así también tener la dicha que cuando vengas en tu reino, yo ser uno de aquellos que se sienten a gobernar contigo. Tú serás uno de aquellos, seguro que sí. Que Dios te bendiga.